Amigos, ¿qué tal? Un saludo. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a otro capítulo más de esto que se llama Entrevistandre. Como siempre, con invitados muy especiales. Pero antes de pasar a la invitada, mandarle un saludo a los más especiales que son ustedes los que están en el chat en directo, los que vienen al estreno. Muchísimas gracias, un abrazote. Pónganse cómodos porque vamos a pasar un buen rato, vamos a entretenernos un buen rato mientras hacen la actividad que estén haciendo a la hora en la que estén escuchando o viendo el podcast, la mañana, la tarde, en la noche. Están trabajando en la oficina. Otros ya me lo han confesado que duermen con nosotros, se acompañan para conciliar el sueño porque no hay nada más rico que dormirse uno escuchando un podcast que como por allá entre dormidos y como así, como que me quiero despertar. ¿Qué pasó aquí? Y queda pendiente, después vuelve y lo escucha. No pasa nada y eso me ayuda mucho en la monetización que usted quede dormido ahí porque ahí sí no salta a los comerciales. Bueno, voy a saludar a Dayana. Dayana se encuentra en Bélgica, en Bruselas. Allí trabaja limpiando y cuidando niños. Es de Arequipa, de Perú. Es peruana, pero no tiene acento peruano. O sea, toca buscárselo ya uno por ahí para poderle encontrar el acento peruano. Dayana, ¿cómo estás? Saludito. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien aquí. Se me olvidó decir que Dayana tiene un podcast también en el que ya hablaremos acerca del podcast. Hablaremos de lo que es vivir en Bélgica, hablaremos de la familia, hablaremos de tantas cosas con las que uno puede hablar con las personas que se encuentran por fuera porque cada persona a través de su historia nos deja muchísimas enseñanzas. Anoche hablaba con un invitado, que repetí invitado porque suelo tener una sección que es ¿qué será de la vida de? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y qué pasó con tal persona que estuvo de invitado? Y al fin, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó esa historia? Porque muchas historias quedan inconclusas, la gente queda preocupada en muchas ocasiones. Entonces anoche tuve un invitado y precisamente hablamos de eso, de todo lo que uno puede llegar a aprender en una conversación. Se aprenden muchísimas cosas todos los días, pero de cada persona con la que tú compartes una conversación, aprendes muchísimo. Entonces hoy estaré muy atento a aprender cosas de ti, cosas de esa cultura de Bélgica, cómo es, cómo es la cosa. Pero ¿sabes qué? Quiero arrancar por hablar del podcast. Tú tienes un podcast. ¿Cómo es que se llama el podcast? Recuérdamelo, por favor. Se llama Amor y Libertad. Amor y Libertad. Bueno, cuando decides poner ese nombre de Amor y Libertad, ¿te comes mucho la cabeza pensando el nombre? ¿Cómo lo voy a poner al podcast? ¿Cómo me pasó a mí? ¿Que no duramos como dos noches enteras tirando nombres? Bueno, en realidad yo creo que fue un momento de descubrimiento. Estaba así pensando qué nombre puede ser, qué no. Pero en realidad es muy curioso, cómico, no lo sé. Yo tengo un tatuaje que dice Love and Freedom, Amor y Libertad. Entonces esa palabra siempre la he utilizado, o sea, esa pequeña frase de hace muchos años, muchos, muchos años. El tatuaje me lo hice cuando tenía 17 años, 16 años, 17. Entonces estuve viendo mis brazos y dije, ¿por qué no ese nombre? Y es realmente lo que yo quiero transmitir. Que todo lo tenemos que hacer con la libertad adecuada, pero con mucho amor. Menos mal, yo no le puse a mi podcast el nombre de mis tatuajes, porque Dios mío, qué nombre tan horrible le hubiese puesto. Bueno, ¿y de qué va el podcast? ¿Qué haces en el podcast? ¿De qué hablas? ¿De amor y libertad? Tú sabes, el amor es todo, absolutamente todo. Y bueno, la libertad, como te digo, va acompañada de... Es un podcast donde habla más que todo de experiencias, vivencias y aprender que, o sea, equivocarse es parte del proceso. Siempre uno tiene el pensar de que, ok, si lo hago mal, ¿qué me dirá la gente? No, tú tienes que equivocarte. Es la única forma que vas a poder aprender. Y a través de eso vas a poder ganar mucha experiencia y vas a poder transmitirle a los demás. Además, es un podcast también dado al público para transmitir la ansiedad, cómo superar la ansiedad, problemas de salud, trastornos patológicos y eso. Entonces, también. El último capítulo o el más reciente, porque no es el último porque vas a seguir haciendo más. El más reciente, ¿de qué hablaba? ¿O de qué habla? Tocar fondo, tocar fondo. ¿Se llama así? ¿Tocar fondo? En realidad se llama Aquí estoy. Aquí estoy es porque me cuesta un poco como lanzar los episodios porque también hay que saber transmitir, saber hablar para que los demás puedan tener una buena captación. Entonces, sí, el podcast es Aquí estoy y transmito como a veces simplemente tocamos fondo en cualquier momento de nuestras vidas y es donde realmente nos damos cuenta de muchas cosas que queremos y que no hacemos. ¿Cuánto dura el podcast o por lo menos ese último capítulo? Dura como unos seis minutos, siete minutos aproximadamente. Son cortos, sí. ¿Cómo los preparas tú esos podcasts? Los escribo, pero yo soy muy espontánea. Entonces, voy en contra de lo que yo soy. A veces escribirlos, sí, los escribo, estoy ahí dándole, pero también empiezo a hablar solo y digo, ok, como fluya, porque también siento eso, no hacerlo todo robotizado, pero también hay que practicarlo un poquito para no enredarse con las palabras. Para que no suene tan leído. Exactamente. Que uno parezca que está hablando, pero en realidad está leyendo a pesar de ser sus palabras, a pesar de uno escribir un libreto después de ya ir leyendo bastante tiempo. Cabe uno quizás en ese error, por decirlo así, de sonar leído, pero bueno, no es un error. Yo conozco mucha gente que hace, ¿cómo es que se llama esto? Se me olvida. Columnas, columnas de las clásicas columnas en un periódico y la leen en YouTube y les va muy bien. O sea, el espectador sabe que la está leyendo. Dice, hoy voy a leer mi columna, esta es mi columna y la lee. Lo importante también es el mensaje. ¿Y cada cuánto subes un capítulo? Mira, dejé de subirlo, pero porque estaba, quería hablar de temas un poco quizás fuertes, tú sabes, donde mezclas muchos sentimientos. Entonces, hace como tres semanas estuve escribiendo uno que para mí es muy, muy, muy fuerte, muy, me toca mucho. Y cuando lo hice, hice 20 minutos, lo hice en borrador, pero lo hice hablando. Y sentí que lo estaba poniendo como mucha, no era Dayana, ¿me entiendes? No era yo como lo que quería transmitir. Entonces dije, creo que este episodio, este título del episodio no es el momento de, o sea, todavía no, todavía no debería lanzar este. Entonces voy a agarrar otro, otro título, otra, eh, algo que sí. O sea, ese tema lo vas a posponer, pero posponer no es igual a procrastinar, ¿o sí? No, posponerlo. Bueno, tienes un, o sea, que no tienes un horario fijo a decirle al público, eh, los viernes subo podcast. No, en realidad este, como te digo, este es un podcast que está todavía en construcción. Vale. Y realmente, pues, eso es algo que yo descubrí. Es algo que descubrí porque, de por sí no me gusta mucho así como grabarme y eso, entonces a mí me encanta hablar y prefiero hablar y que no me estén viendo, entonces, pero no pasa nada, o sea, eso es algo que quizás así. No te preocupes que eso, uno se acostumbra. Yo que vengo de escuela de radio, yo vengo de escuela de radio y eso de tener la cámara ahí al frente y hablar al principio es muy incómodo, es demasiado incómodo, pero ya lo último, pues, te vas acostumbrando. Pienso yo que es igual que esas personas que participan en un reality, que en un principio, pues, como que estaban con la presión de la cámara, pero dicen, pero oiga, pero ¿por qué hacen eso delante de la cámara? Y es que realmente la gente se olvida que tienen cámaras y que los están grabando porque todo es cuestión de costumbre. Exacto, exacto. Sí, es cuestión de costumbre, en realidad. Yo creo que antes, hace muchos años atrás, me gustaba mucho la cámara, pero ahora es como que, no sé si me volví más señora o llegando a los 30. Ya, ya, la versión mamá ya renunció a la cámara, entonces. No, pero bueno, cuando quieras hablar de temas existenciales y necesites un invitado, invítame a mí. Pues claro que sí. En realidad eso también es un objetivo. Quiero tener bastantes, o sea, invitados donde podamos también tener dos puntos de vistas diferentes. Bueno, cuenta conmigo cuando necesites a alguien que te lleve la contraria en cualquier cosa. Soy profesional. Tengo máster en llevar la contraria. Entonces, invítame. Bueno, ¿tú hace cuánto sales de Perú? O tu historia, ¿cómo es de la salida de tu país? Porque bueno, estás casada, bueno, casada, bueno, tienes marido, tienes hijos, tienes una familia, estás en Bélgica, pero cuando sales de Bélgica, sales con tu pareja, conoces tu pareja en Bélgica, ¿cómo es tu salida de Perú? Bueno, yo te voy a decir sinceramente, yo de Perú siempre quise salir, siempre. O sea, desde que tenía 13, 14 años, mi meta siempre fue irme a Canadá. Entonces, yo quería ir a Canadá, no hablaba bien el inglés, entonces, pero lo entendía mucho, mucho y lo practicaba. Entonces, me acuerdo que yo dije, voy a llamar para postular a la visa y como hacía, y me llamaron y les decía, sí, es que yo tengo mucho interés, pero no sé hablar muy bien inglés y etcétera. La cuestión es de que, pues, siempre estuvo en mi mente, eso jamás salió de mi cabeza. Simplemente que me dediqué ya a trabajar, mi mente se mantuvo más ocupada, entonces ya no había como una necesidad urgente de salir. Pero fue cuando ya en el 2018, 2017, que ya pues otra vez empezó la campanita ahí adentro, que es momento de, o sea, es momento de, y en realidad sí, me fui con mi novio, hablamos, conversamos y tomamos la decisión. Fue muy raro porque el destino pues era España. Era España y fue de la noche a la mañana que dijimos, ok, compramos los boletos para Bélgica y fue así. Pero. Ojo, sabiendo que, que en Bélgica el idioma son, pues, hay una parte donde hablas alemán, una parte donde hablas Niederland y el otro francés y el inglés, claro, ¿no? Pero español, pues, ni, creo que está, nada, ni, ni rastros, ni nada. España tenía todo, 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 todo. Bueno, tenían ese viaje planeado ya para España y entonces, ¿en qué momento cambia y por qué? Porque dicen, bueno, vámonos para Bélgica, ¿qué pasó ahí? Un momento, un momento de insomnio. Ahí, en ese momento de, ponte de un jueves para viernes, en la noche pensando y, bueno, en realidad fue mi novio que me dijo, mira, nos vamos a Bélgica. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué los motivaba? ¿Cuál es la razón por la que Bélgica era tentador para migrar? Yo pienso también que es por el salario. Sí, el salario. Y entonces, arrancan para Bélgica, ¿cómo es viajar a Bélgica en el tema legal, en el tema de papeles? Bueno, en el tema de papeles, con pasaporte. Nosotros no tenemos, bueno, para entrar en la Unión Europea, en muchos países no necesitamos la visa. Tenemos, creo que, 90 días como turistas. Y, bueno, no necesitábamos nada, simplemente eso es todo. Tu pasaporte que esté vigente y ya. Ya, ya. O sea, la misma figura que migrar a España como turista. Me migro a España como turista y me quedo. Exactamente. Vale. ¿Qué tanta gente te encuentras latina, colombianos, peruanos, de tu tierra o de Sudamérica? Mira, el proceso fue raro, raro, porque para decirte así, que cuando llegamos a Bélgica, yo llegaba con mi bebé en ocho meses, ocho meses. Y, aparte, estaba embarazada. Ay, Dios. Sí. ¿Tienen dos hijos? Tenemos dos niñas, sí. Entonces, yo estaba embarazada y mi novio tiene una amiga aquí, que ya está en Bélgica, y hablando ellos por teléfono, ella dijo, bueno, yo los voy a... Ni siquiera es que nos recibió, o sea, ella nos ayudó a encontrar los caminos, porque nosotros ya habíamos separado el ticket de, o sea, del hotel y todo eso, ¿no? Pero nosotros teníamos una idea de que, ok, llegamos, alquilamos y ya, todo chévere, buscamos trabajo y ya. Pero no fue así. Todo cambió completamente. O sea, los planos que tú puedes hacer cambian completamente en el camino. Pero este amigo nos ayudó mucho a nivel de, mira, yo conozco este lugar, yo tampoco tenía mucho tiempo aquí en Bélgica. O sea, yo conozco este lugar, pueden ir a este lugar. La cosa es que cuando ya se nos acabó la parte de, o sea, del arriendo, del hotel, del Airbnb, ahí fue donde, ¿qué hacemos? Entonces le preguntamos al muchacho, hey, ¿no sabes dónde podemos alquilar? Y no, es que aquí tienes que tener un mes de depósito, dos meses de depósito, aparte que tienes que tener el arriendo y aparte que tienes que tener un documento de identidad. Entonces fue como, wow. O sea, que básicamente que preparación no había mucha. O sea, no había una investigación previa, por lo menos de decir qué requiero para alquilar, nada. O sea, fue como toda una aventura lanzarse al agua y lanzarse al ruedo, arriesgarse. Así es. Igual, o sea, la preparación yo pienso más que todo fue monetaria. O sea, eso sí fue monetaria, que ok, este es lo que tengo de dinero y listo, ¿no? Pero es que a veces, como te digo, tú piensas muchas cosas y todo va cambiando. Es algo. Es verdad. Algo que se puede escapar de tus manos. O sea, no sabes. Sí, por mucho que se prepare. Porque, exacto, y tuvimos dos días, dos días y salimos a caminar, salimos a caminar y caminar. Y yo me sentía mal y estaba con el embarazo. O sea, no, terrible, terrible. Fue, caminamos y dijimos, no, entonces, justo esta amiga nos va a buscar y estamos en la parada de una parada que se llama Lemonier. O sea, jamás la voy a olvidar y una parada donde ves gente de todo, te puedes asustar, te puedes asustar. Es como que, guau, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de gente ves o qué? Bueno, que están tomando, que hablan así, como... Sí, sí, sí. Tú sabes. Hay desorden. Desorden, un poquito, sí. Entonces, yo tenía, bueno, yo era turista, éramos turistas en ese momento, que el mío con las maletas, de que vaya a pasar algo, ¿me entiendes? Entonces, ella llega y nos dice, mira, Pia Nacilo. Sí. Entonces, ahí vamos a, ahí hay un lugar donde ustedes pueden tener un lugar donde dormir y etcétera. Entonces, sí, nos fuimos y nos dijeron que no, que teníamos que volver al día siguiente. Entonces, decíamos, ¿dónde vamos a dormir? O sea, ya ahí estaban por fuera del Airbnb. ¿Cuánto tiempo duraron en el Airbnb? El Airbnb duramos un día y medio, dos días. Dos días, sí. Dios. Y en ese momento, tú hace un instante dijiste, la única preparación que hicimos fue económica. Es decir, ahorraron, presupuestaron y dijeron, tenemos un dinero suficiente para empezar una nueva vida allá. Eso lo dijeron desde Perú. Cuando llegan a Bélgica, ¿era dinero suficiente? ¿O cómo se sentían con el dinero suficiente que traían? O ya ahí ya no es dinero suficiente. No, ya no, ya no era dinero suficiente. Claro, esa es una de las cosas que cambia. Porque, exacto, porque tú dices, ok, yo llevo, ejemplo, 5 mil euros. Y esos 5 mil euros y tú tienes la idea de que sí, o sea, porque a pesar de que tú puedes llegar al país y puedas decir, ok, esto me va a alcanzar para esto, para esto, para esto. Pero cuando te tocas la realidad, te dicen, no, esto no te alcanza para esto, ni para esto, ni para esto. Imagínate si fuese un depósito de 3 mil, de mil euros que te cuesta el apartamento, son 2 mil euros, más mil euros de la rienda, son 3 mil. Y te quedan 2 mil sobrando y en comida y todavía no has hecho las compras y, o sea, todo se te hace agua en las manos. Sí, 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 esas cuentas se desmoronan totalmente. Bueno, y entonces, ¿qué hacen? ¿Se quedan en la calle? ¿Les dicen que no? En realidad nos vamos para ese, se llama el Petit Château, que es el pequeño castillo. Es un lugar como, ¿sabe? Donde estaban los soldados y hay un castillo grande, entonces ahí eran como, lo ponían a todos los refugiados, ¿verdad? Así es, es muy antigua, la construcción es muy, muy antigua. Entonces, llegamos, tocamos la puerta, nos hacen llenar un formulario y nos vieron con la niña y nosotros no sabíamos qué hacer. O sea, no sabíamos qué hacer, era, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, total desconocimiento. No hay espacio, ahorita está saturado y hay que volver mañana. Entonces, pero pueden irse a la Cruz Roja. Entonces, nos vamos a la Cruz Roja, donde era súper oscuro y llegamos en esa fecha donde oscurecía como las cuatro de la tarde, cinco de la tarde. Y salimos y caminando con las maletas y cuando llegamos a la Cruz Roja nos pidieron nuestro, bueno, nuestra información. Y ahí esa Cruz Roja era como para la gente que no tenía casa ni techo. Entonces, entramos, nos dieron un lugar, nos dieron la habitación donde guardaban los colchones. Pero ese mismo día, o sea, no le dicen vuelvan mañana, sino que esto es lo que hay. Porque no teníamos dónde quedarnos a dormir, ese mismo día fue y nos dijeron que, o sea, íbamos a estar ahí. Nos dieron la habitación donde estaban los colchones, donde los colchones tenían ácaros. O sea, no sabíamos si estaban limpios. O sea, fue terrible, pero fue una experiencia que jamás en mi vida voy a olvidarla. Me enseñó mucho. Y sí, nos dieron de comer, tú sabes. O sea, pasamos a un comedor donde hay mucha gente que tiene muchas diferentes historias, situaciones. Gente que no tiene hogar, no tiene familia, no tiene nadie. Y nosotros estuvimos allí y bueno, nos dijeron al día siguiente los van a buscar un bus, un camión pequeñito y los van a llevar hasta de nuevo al Petit Chateau para hacer la solicitud de asilo. Entonces nos paramos temprano y fuimos a la, miento, no. Bueno, estuvimos el fin de semana allí, en ese, en ese, en la Cruz Roja. Y el día lunes por la mañana fuimos al Petit Chateau. Y en el Petit Chateau, bueno, hicimos una cola interminable. O sea, ya que me dormía yo en ese, porque aparte con el embarazo tenía mucho sueño. Me dormía en las, me dormía en las maletas, sentada allí, esperar que pasáramos, había mucha gente. De todas las nacionalidades, era la primera vez que veía tanta nacionalidad junta. O sea, wow, me quedé súper sorprendida. Tantos idiomas, era wow, una locura. Tu niña mayor, ¿cuántos años tenía en ese momento? En ese momento tenía ocho meses. Ocho meses, bueno, ella no, no era mucho lo que, lo que opinaba. Pero ustedes, ¿cómo estaban de ánimo hasta ese instante? Mira, yo creo que ahí fue la paciencia lo que tenía que ganar mucho. La paciencia, ser paciente, ser, evitar pelear. Porque a veces, aunque tú digas, yo quiero sentarme, ahora me toca a mí descansar. Y la otra persona te diga, pero yo también ya, te toca a ti. No, ahí hay que ser un equipo, definitivamente. Porque se podría decir que en ese lado el hombre es más duro, o sea, es como más fuerte. Porque siempre le va a dar a la mujer, mira, siéntate tú aquí, yo me quedo parado, te saco la chaqueta. Yo no tengo frío, ¿me entiendes? Ahí sí se prima, se prima mucho eso. Pero también la parte de la mujer influye también mucho cuando te dice al hombre, ¿no? También yo lo veo así. Vamos a hacer esto y él te dice, ok, entonces yo me quedo aquí y tú vas para allá. Y así, eso es un juego de roles. Vale, pero en la parte emocional, ¿cómo estaban ustedes en ese momento? Después de encontrarse con algo que no estaba dentro del presupuesto. ¿O sí? No, la parte emocional, wow, o sea, no me deprimí ni él se deprimió. Ninguno de los dos, simplemente dijimos, estamos ya aquí, que venga y que pase lo que tenga que pasar. No hay vuelta atrás. Esto es una guerra que hay que ganar y esto es algo que nos va a servir para nuestro futuro. Y vamos con todo. Así tengamos que esperar mañana, tarde y noche. No, aquí es adelante, no vale retroceder. ¿Y cuánto tiempo esperan para que los atiendan? Eso fue toda la mañana. O sea, todo el día, nosotros llegamos allá como a las seis de la mañana y a las cinco de la tarde nos dieron nuestra habitación. Sí. Allá mismo, en ese lugar. En el Petit Château, sí. ¿Y cómo es el lugar? O sea, cómo, mejor dicho, sígueme contando ahí qué pasa después de que dicen cinco de la tarde, citan, datos, lo que tengan que tomar. Claro, cuando ya entramos y todo ello, ahí sí nos dieron, nos pidieron los datos, huellas dactilares, la foto de tu pasaporte, tus fotos. Guau, o sea, yo veo una foto del antes y el de ahora nada que ver, era completamente devastador, la cara súper cansada de los dos. Entonces, nos piden nuestra información, nos explicaban el porqué, este es el procedimiento, ustedes van a tener una entrevista y etcétera. Entonces, ¿no? ¿Por qué y cuál están saliendo de su país? Y toda la cuestión. Entonces, listo. O sea, eso fue lo que nosotros pasamos en ese momento y después había un muchacho que era argentino y que nos dijo, ok, lo voy a llevar a su habitación. Y nos dijo, nos dio una maleta súper grande, como una bolsa de mercado súper, súper grande, donde habían toallas, cepillos y todo, y sábanas. Entonces, subimos, era creo que en el cuarto piso, no recuerdo, es grande, o sea, es grande, no recuerdo, pero era uno de los pisos más, los últimos pisos. Y donde, bueno, la habitación cuando llegamos no era, era una, era una habitación grande que estaba separada con, como lo de los hospitales. Entonces, las cortinas como de los hospitales, pero también tenía estantes que los separaban, estantes de armarios de metal, los antiguos, los separaban. Y, bueno, habían ya tres familias ahí y nosotros éramos, bueno, con nosotros la tercera familia. Habían familias que eran de Georgia y no recuerdo, Georgia y otra familia, pero no recuerdo, y nosotros. Entonces, bueno, el baño estaba como a kilómetros luz. Sí, no estaba dentro de la habitación, era fuera, en el pasillo. Era fuera en el pasillo, sí. Y en ese momento yo tuve una infección urinaria terrible, terrible, porque ya estaba muy mal. Y tenía que ir corriendo al baño y venía, tal, tal, tal. No, fue terrible. Pero, bueno, nosotros nos reíamos mucho también, no te puedo negar. Nos reíamos mucho, teníamos mucho, mucho sentido del humor. O sea, en esa situación era, sobre todo mi novio me hacía reír mucho y yo, yo era como más ostinada, más amargada, porque decía, quiero dormir, y se ponían a hablar por teléfono. Y tú sabes que a veces en diferentes idiomas gritan, entonces era. O sea, claro, era una habitación. Pero dentro de la misma habitación habían tres familias. Sí. Divididas por una cortina, básicamente. Exactamente, sí. Y que pueden, ellos te veían ahí con la bebé y decían, wow, qué linda, y ya estaban en tu espacio. Claro. Y tú, wow, yo quiero dormir o, no sé, quiero descansar o algo. Y no podías porque estaban ahí, pero sí. ¿Y cuánto tiempo duran ahí? Después de eso. Esa situación en la habitación, ¿cuánto tiempo están? Aproximadamente, en ese centro, como unos 20 días, 18 días aproximadamente, sí. Y después de esos 18 días, nos mandaron para la zona de Balonia, que es del habla francés, francófona. Entonces, pasamos nuestro recorrido con nuestro, todo nuestro equipaje y ahí viendo todo el paisaje súper bonito. Y llegamos al centro y como te digo, oscurecía temprano y llegamos y estaba todo oscuro, no veías ninguna luz. Y en el bus que veníamos, se bajaron unos muchachos que eran de Siria y nos dicen, ¿ustedes van para allá? Y yo, sí, sí, vamos para allá. Me imagino que era el camino, todos unidos. Y llegábamos y era como, sí, el ambiente, la vibra era otra cosa, de verdad. Era como que me siento bien porque ya no era un centro tan grande, era un establecimiento pequeño donde había muchos inmigrantes también, pero no eran, era un centro de refugiados para familiares, familias y algunos solteros o solteras. Y ahí fue, venía alguien que te hablaba en español, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y el otro que te hablaba en inglés y era, bienvenidos y se quedaban viéndote. Entonces nosotros como, wow, súper, nosotros agradecíamos mucho, muchas gracias, muchas gracias, 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 eso, sí. Y ahí los ubicaron en una habitación. Sí, nos ubicaron en una habitación con baño, con baño, sí. Y estuvimos allí aproximadamente, eso fue ya en enero y estuvimos hasta julio del 2020. O sea que los coge la pandemia. Exactamente, nos coge la pandemia. Nosotros llegamos en diciembre del 2019 a Bélgica. Claro, y recordar que la pandemia es, bueno, no sé ya cómo funcionó el tema de la pandemia. O sea, también hubo ese aislamiento que hubo, ejemplo, en España que 12, 13 de marzo se cierra tres meses España totalmente, uno no podía salir, era como muy puntual el que podía salir de la casa. O sea, mucha gente teletrabajando, solo podía salir uno a hacer la compra. ¿Cómo viviste tú eso? Sí, también aproximadamente como por el 15, 13 de marzo, si más no recuerdo. Ya empezaron a pegar varios papelitos dentro del centro y decían ya COVID, COVID, COVID. Y nosotros hoy empezamos a averiguar y bueno, sí, estaba rudo, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces nos cierran todo el centro, ya no llegaba mucha gente al centro, no podíamos salir, ya nos daban la comida a nosotros. Bueno, en realidad siempre nos las dieron, pero ya era muy restringido, o sea, teníamos que tener colas o solamente una persona la podía buscar. O sea, literalmente estuvimos encerrados dentro de un centro. ¿Y en el centro tenían comedor para bajar a comer? Sí, había un comedor para todos y bueno, ahí preparaban la comida y etcétera, entonces sí. ¿Y cómo llevan ustedes esos meses ahí encerrados? ¿Qué hacen? En realidad no mucho, eso yo me lo pasé esos meses, mi embarazo, no teníamos internet en el cuarto, teníamos que ir al comedor para poder obtener el internet o a la sala de entrada. Ahí pues uno se lo pasa desconectado, lo que pudimos llegar a hacer fue el francés, ahí aprendimos un poco de francés. Pero no era mucho lo que podías hacer, tampoco podías salir al jardín o al parque, no podíamos salir de nada, simplemente estábamos ya todos aislados de todo, o sea, nada. Y a mí me tocaba controles y cuando me tocaban los controles me pedían el taxi, me iba en el taxi y me venían a buscar y todos y con mascarilla, todo el momento era mascarilla. Y así se que ibas a respirar, era mascarilla, o sea, todo así. ¿O sea que tu bebé nace estando ahí en ese lugar? No, ella no nace ahí en el centro, ella nace en un hospital, pero lo raro fue que como la habitación era pequeña, era una sola habitación con un catre y un camarote, no sé si le dicen así, y un baño, era muy pequeño. No, pero yo preguntaba ahora, en el tiempo en que estás ahí, no que haya nacido en el lugar, sino en ese tiempo es que nace la bebé. Sí, exacto. Ella nació en julio del 2020, sí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Después de tener la bebé vuelves otra vez al centro? Sí, estuvimos una semana, es que nos dieron la noticia que nos teníamos que ir, nos teníamos que ir, que el lugar era muy pequeño para ella y nosotros no queríamos irnos porque hicimos muy buenos amigos ahí, muchos venezolanos y era muy chévere, o sea, a mí me gustó mucho porque se sentía muy bonita la familia que uno formó ahí y luchábamos y no queríamos y nos pusimos necios, que no, que no, que no, que queremos quedarnos, bueno, simplemente a veces toca soltar y nos mandaron para, wow, para el fin del mundo, nos mandaron muy lejos, muy lejos y la bebé tenía una semana y yo tenía una semana de operada y nos mandan para cerca a la frontera de Luxemburgo. ¿Para el otro lado, mejor dicho? Exactamente. Tu acento un tanto venezolano es porque tu esposo, tu pareja es venezolano, ¿cierto? Sí. ¿Es así? Sí. Ok. Bueno, y entonces, Evan, ¿en qué viajan? ¿Tren? No, ellos mismos nos llevan, fue como una hora y media, dos horas de viaje hasta allá, ellos mismos nos llevan, yo estaba operada, no podía, no podía, entonces, sí, nos llevan y cuando llegamos eran unos búngalos, búngalos, búngalos donde ves caballos, vacas, todo y tú dices, a mí lo que yo decía era que no quería estar tan lejos de la ciudad, eso era lo que yo siempre decía, pero cuando nos fuimos adentrando yo decía, ay, yo creo que me molesté y yo decía, estamos muy lejos, cada vez más lejos, no veo buses, no veo nada, cómo vamos a salir y cuando llegamos era una casita para nosotros, pequeñita, súper bonita, tenía, o sea, ya te cambia todo, ya tú dices aquí y se sentía mucha paz, a mí me gusta mucho el clima así, el ambiente, se sentía mucha paz, me sentía muy bien. Ah, bueno, o sea que en medio de todo, pues, mientras te alejabas y, uy, ¿por dónde voy? Me llevan muy lejos, me llevan muy lejos, pero al llegar sientes cierto alivio al encontrarte el lugar donde ibas a vivir. Exactamente, sí. ¿Y cómo es entonces ahí? ¿Qué pasa cuando llegan? Bueno, nosotros nos establecimos ahí, nos dieron la bienvenida, ahí sí no hablaba nadie español, solamente inglés, yo hablo inglés, entonces el francés también para aprenderlo, ¿no? Y, pero fue, ¿cómo te digo? Ahí sí nos daban, teníamos que ir a comprar nuestras cosas al propio lugar, nosotros, nos daban una hora y media, salíamos, más nosotros nos la pasamos ahí en el, ¿cómo te digo? En el centro, y, bueno, sí, ahí todas las familias tenían su casita, todas, todas, entonces, ahí sí nos la pasamos, mejor se podría decirlo hasta que te golpea algo en la vida, te golpea, algo te pasa. ¿Qué pasó? Que ya pasamos nuestro, pasamos nuestras entrevistas y nos llega la carta donde nos llegaron. Donde dicen, no señoras, chao pues. Aquí no, chao, exactamente. Se les acabó el paseo. Bueno, y hasta ese momento tu esposo había buscado trabajo, había podido trabajar mientras estaban en el centro, ¿se podía? En realidad no se podía, no se podía, es lo que nos metieron en la cabeza, yo te voy a ser súper sincera, no se podía, pero ahí encontramos unos amigos dentro del centro que son del Salvador y que hasta el día de hoy somos muy buenos amigos también y que hablándose así, él salía a veces y se conoció a un colombiano y también, y los invitó a como, vengan, aquí tengo trabajo y empezó a trabajar ahí. Imagina, entonces era bien lejos y tenía, él los acercaba un poco y después este, los, ellos tenían que entrar caminando al centro para que nadie se diera cuenta de que estaba trabajando. O sea, tocaba escondiditas. Exactamente, sí, tocaba hacerlo así y siempre me preguntaban, ¿y dónde está él? Y yo, fue a comprar comida, fue a comprar, fue a caminar, no sé, pero sí, en ese momento pudo trabajar algo así, claro, de manera ilegal, no ganaba mucho y eran 40 euros por, o sea, dentro de lo que sabíamos, ¿no? 40 euros todo el día. Sí. Pero bueno, estaba, estaba bien, ¿no? Era algo extra claro, sí. Estaba bien teniendo en cuenta las circunstancias. Bueno, y entonces allá en la, en la casita, ¿qué se ponen a hacer? ¿O cuánto tiempo están ahí? En esa casita estuvimos desde julio del 2020 hasta, bueno, yo hasta febrero del 2021 y él hasta abril del 2021, sí. Y en ese proceso que estuvimos en esa casita, nosotros tratando así de ver qué hacemos, qué no hacemos y empezamos a vender cosas por internet. Y lo poníamos en Marketplace, que sí comprábamos máquinas de cortar cabello, que sí cargadores para el teléfono y fue más que todo máquinas de cortar cabello y cargadores. Pero ¿dónde surge la idea? O sea, ¿compraban y vendían o compraban nuevo y vendían? Lo compramos por AliExpress. Sí. Y lo vendíamos por Marketplace. Ah, ya, ya, ya. Claro, por AliExpress consiguen las cosas más baratas y se ganaban algo vendiéndolo por el Marketplace de Facebook, ¿sí? Exactamente, sí. ¿Y qué tal? Así fue. Y teníamos un punto de encuentro. Yo le daba la ubicación, yo era la que entregaba los productos y nada. Ahí, sí, o sea, fue bien. No se puede negar que aprendimos también del rubro ahí de cómo rebuscártelas. Sí, sí, sí. De que algo más, sí. Sí, esa es una manera de rebuscarse la vida de mucha gente. Yo creo que entrevisté a alguien aquí en España que el hombre básicamente que vive es de eso, de comprar y vender por Wallapop. Ajá. O sea, compra cosas usadas por Wallapop. Es conocer también y conocer qué se puede vender y qué se puede comprar. O sea, conocer cómo ese mercado. De hecho, hay muchas personas, muchas personas que trabajan en esa economía sumergida aquí en España. Yo conozco mucha gente. Por ejemplo, si tú te metes en Vinted, que es una página de ropa y de cosas usadas y nuevas, tú te encuentras gente que se dedica a eso, ¿ya? Y eso es una economía. Y como para los dulces decimos nosotros, pero mucha gente realmente sí vive de eso. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo hicimos en ese periodo. No sé si alguien más lo hizo, pero nosotros sí. Y como te digo, nos ayudó mucho. Y fue también la creatividad, el ingenio. No tenía también que estar ahí buscando qué hacer, ¿no? Y bueno, hicimos ejercicio. Yo ya podía hacer ejercicio, pero yo ya me estaba tocando algo dentro de mi mente. Yo soy una persona muy imperactiva, muy imperactiva. O sea, no podía estar quieta jamás. Y durante el proceso del embarazo y el dar a luz, yo me sentía. O sea, necesito hacer algo, necesito hacer algo, pero estoy operada, no puedo, tal, tal. Entonces, en ese momento es donde nosotros teníamos la carta naranja que te digo. El permiso de trabajo temporal, porque hasta que este proceso de asilo ya te lo nieguen y así pases tu apelación y tu carta todavía esté válida, entonces tú todavía tienes el permiso de trabajo ilimitado. Después de que primero la tienes, no tienes permiso de trabajo. La tienes después de cuatro meses que tienes la carta naranja. Nosotros ya teníamos el permiso activo. Ilimitado, exacto. Y bueno, en este momento ya llegó diciembre del 2020 y ya yo, no, yo me sentí ya fuera de lugar. Él también no estaba cómodo, o sea, y yo siempre era que no puede ser. Es que te vas dando cuenta de la realidad y la realidad no era como, como algunas personas que vienen de otros países, buscan, o sea, mejorar su calidad de vida o están corriendo por persecución, por la guerra y etcétera. Sí, es normal, pero nosotros teníamos otra mente, otro objetivo, ¿me entiendes? Era completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Es trabajar. Y porque yo, a pesar de que el lugar era grande y hermoso y súper agradecida con Dios y con la vida, no, yo me sentía igual en una prisión. O sea, me sentía que necesitaba salir de allí, necesitaba, Diana necesita usar sus manos, usar sus piernas e ir a hacer algo por la vida, ¿me entiendes? Claro. Entonces, sí, ahí fue donde empecé a hablar con el director del centro y le pedimos que nos cambiaran a un centro en Bruselas, donde ya podía trabajar. Entonces, ahí fue donde un muchacho de, era de Afganistán, me dice, hay un trabajo que está en Hent, que es la zona Flander, donde hablan Niederland e inglés. Entonces, yo postulo aquí y gano tanto, tanto, tanto. Entonces, a mí fue como lo ignoré. Y después vino de nuevo esa burrujita en mi cabeza y dije, ¿por qué lo ignoras? ¿Por qué no intentas hacerlo? Y yo dije, ok, y empecé a hablar y peleamos. Tuvimos con mi novio a hablar con el director y el director decía, esto no es un hotel. O sea, fue un sinfín de palabras de parte de él. Y yo, de un momento, me paré obstinada, le dije, mira, esto es una cárcel, porque a pesar de que es un centro de refugiados, ustedes tienen que proporcionar mejores calidad, mejor calidad para los refugiados. No solamente el darles todo a la boca, sino que también ellos vean que pueden hacer algo por su vida, que puedan sentirse útiles, porque aquí no veo que nadie se sienta útil. Entonces, yo le dije, yo me voy a ir de este centro. Y se lo dije a mi novio, te lo juro que nos vamos a ir. Y no me voy a cansar hasta que nos salgamos de aquí. Entonces, este mensaje se lo dimos a nuestros amigos que son del Salvador y ellos también ya estaban. Queremos irnos, queremos irnos, queremos irnos. Porque estás súper bien, tú puedes, mira, imagínate, te dan la comida, te dan no de dormir, no pagas impuestos, tienes luz, tienes agua, no te preocupas por nada, es una vida fácil. Sí. Y todo lo que llega rápido se va rápido, entonces es mejor lucharlo un poquito, ¿me entiendes? Entonces, ahí fue donde... Claro, pero es que no te puedes quedar toda la vida ahí, porque entonces, ¿dónde está el desarrollo personal? ¿Dónde está el desarrollo laboral? O sea, también tiene uno que espabilar. Exactamente, sí. Y bueno, en febrero del 2021 a mi novio lo operaron de una hernia. Lo operaron de una hernia y yo ya estaba, tenía que irme. Ya había publicado, ya me habían llamado del trabajo y yo dije, aquí es donde en la salud tiene enfermedad, pero en momentos donde tenemos que ser un poquito, no sé cómo decirlo, pero en ese momento tenía que también... Así como yo lo podía cuidar a él, también el hecho de irme iba a velar por mi familia. En los dos casos. Sí. Es una decisión difícil de tomar, o sea, no es fácil. Sí, sí, sí. Y te vas. Y me voy, sí, me voy llorando todo el camino, toda dramática, sí, pero es normal, es normal. Pero ¿te vas solita o te llevas las niñas? No, yo me voy sola, completamente sola. Imagínate, él estaba operado y con las dos, y mi bebé que ya había nacido, chiquita, y mi otra niña. Imagínate, no podía cargarlas, o sea, fue difícil, fue difícil. Y mira lo más difícil que fue, que no nos permitieron, o sea, cuando me dieron el permiso, me lo dieron aquí en ese centro que podía salir un mes, pero no podía regresar durante ese mes. Imagínate yo cómo iba a ser si no, o sea, no, sin poder regresar. No, entonces a veces no hay que cumplir todas las reglas, hay que romper las reglas un poquito. Sí, pero entonces te vas, te vas, al fin te vas para el trabajo, o sea. Me voy donde, no sé si recuerdas que te dije que una amiga nos recibió, me fui donde ella, donde esta amiga, sí, que de hecho es mi vecina, vive súper cerca donde yo iba. No, me vengo donde ella y ella me recibe todo, entonces yo tenía que viajar todos los días de Bruselas a Jem, 30 minutos en tren y trabajaba desde las 2 de la tarde hasta las, hasta las 10 de la noche, era de 2 a 10, pero el trayecto, imagínate, o sea, tenía yo que llegar a la 1 allá a Jem para poder tomar el bus que nos llevaban todos los trabajadores y llegaba y salía de trabajar a las 10 y media, aproximadamente 10 y 40 y el tren pasaba a las 11 y 45 de la noche, a veces con retraso. Yo llegaba aquí a Bruselas casi a la 1 y media de la mañana, todos los días. Ese trabajo era con permiso, o sea, trabajabas con permiso. Era con permiso, sí, trabajaba, trabajaba en logística, logística, warehouse, todo lo que es devoluciones, trabajaba por una empresa que se llama Blackman y bueno, eso me dio bastante experiencia, sí. ¿Cuánto estás ahí y cuánto duras separado de tu familia, separada de tu familia? En la empresa estuve como unos 5 meses, 6 meses aproximadamente y de ellos estuve separada, era cada semana que me separaba porque yo rompí las reglas. O sea, ibas. Así es, iba. Había un muchacho que estaba, que vivía en el bungalow al lado nuestro que tenía coche y yo le dije que si por favor todos los días, los sábados en la mañana me podía buscar a tal hora. Entonces, imagínate, yo llegaba a las 1 y media de la mañana y despertaba a las 4 y media de la mañana para tomar el tren y para llegar lo más temprano y que nadie me viera allá en el centro. Te tocaba siempre. ¿Y así duraste 5 meses? Así duré 2 meses hasta que pude juntar el dinero y lo más importante, el lugar donde vivir, porque no todos se aceptaban con carta naranja, una carta temporal y durante el proceso que yo estuve aquí con mi amiga íbamos y buscábamos el lugar donde quedarme, le decíamos que teníamos solamente un hijo porque decían que dos eran mucho, hasta que mi novio, él me mandaba a los lugares y como yo estaba cerca yo lo tenía que hacer, me dice, mira Dayana, yo ya estaba cansada, yo ya estaba a punto de tirar la toallita y yo dije, ay no, ya. Y él me manda un enlace de Facebook y me dice, estoy completamente seguro que este va a ser nuestro departamento. No sé, porque ahí hay algo que me dice y yo le dije, bueno, ya estaba así, me bañé, me cambié, me arreglé y me fui. Y cuando llegó el señor es italiano y habla español y él me dice, Dayana, mira, a mí no me importa si tú eres de qué nacionalidad, a mí me importa que ustedes me paguen mensual completamente mi renta y que no me fallen y todo. O sea, a mí no me importa. Es muy pequeño el departamento, me dijo, pero aquí ya. ¿Qué es? ¿Dónde estás ahora? Sí, es un duplex, es un duplex y él me lo dijo, es muy pequeño porque tienen dos y después van a crecer y ya les va a quedar muy chico el departamento, entonces es mejor. Nos ofreció otro, pero era para mayo y nosotros ya teníamos que irnos en abril porque ya era la meta, ¿me entiendes? Entonces, si esperábamos a mayo quizás algo más podía pasar en el camino y no queríamos arriesgarnos tantos, ya. Y ahí fue donde, ok, hicimos toda la transacción y mi novio se sale del centro sin decir nada y él estuvo tres días fuera del centro y empezaron a llamarnos que si no regresaba a él lo iban a sacar del centro. Entonces fue como, no, pero ahí fue ya. Estuvimos separados abril, mayo, no, febrero, marzo y abril. Sí. ¿Y ahí cuánto te tocó dar para ingresar a ese duplex? A este duplex el de la rienda nos costó mensual 825 y teníamos que dar el depósito de 1650. Guau. O sea, ¿qué es? Pero ahí también fue, ahí también fue el tema del depósito. Uf, claro. Que no, no tenía, no tenía el dinero en realidad. Ah, ¿no? No lo tenía. No, yo tenía lo del arriendo, o sea, lo del arriendo. Y porque en esta empresa cuando yo empiezo a trabajar a mí no me llamaban todos los días, era también suerte. O sea, yo no podía irme de Bruselas porque podía ser que mañana me llamen y pasado no. Entonces, si me iba, estaba en tren, perdía, de repente me llamaban y yo estaba lejos. Entonces tenía que empezar de a poquitos, meterme de a poquitos, ¿me entiendes? Porque si yo hubiese trabajado desde el principio todos los días, hubiese podido tener la cantidad de todo. O sea, el depósito y el arriendo. Pero no, ahí era por, porque ¿cómo tú demuestras trabajar? Por días. Entonces, exacto. Pero luego te fueron dando trabajo y trabajo y si ya alcanzas a trabajar en esa empresa el mes completo, por ejemplo. Sí, claro, sí. Ya después en abril, en mayo, cuando yo ya estaba aquí, en mayo ya, o sea, ahí empezaron a llamarme todos los días. Porque aún todavía, cuando ya me había ido en febrero y marzo, no me llamaban todos los días. O sea que para pagar un alquiler de 800, ¿825 dijiste? Sí, 825. Toca ganar, ¿cuánto? ¿1500? ¿Cuánto se gana ya promedio así? Bueno, si hablamos hace dos años, 1600, sí, 1600 está, 1650 aproximadamente es lo que puedes ganar. Hace dos años, ahorita ya es diferente. Ahorita pues por la inflación ha subido también, ha subido el costo, los costos de vida. Entonces, sí, ya es diferente. ¿Pero sigues pagando los mismos 825 o ya te subieron? No, ya no subieron. ¿A cuánto? ¿En cuánto estás? ¿Ya estás llegando a los mil o no? Ahorita estamos en, nos dijeron a 950, pero el propietario dijo que somos personas muy correctas y que siempre hemos cumplido. Entonces nos dejaron a 891. Ah, bueno. O sea, que salieron con un buen propietario. La verdad que sí, sí, sí. Y después, después de que ya se vienen a vivir ahí todos, que salen del centro, ya, bueno, aquí ya tenemos que trabajar los dos, los niños, cómo hacen con las niñas, tu esposo consigue trabajo. En realidad, déjame recordarlo, porque ella, la niña todavía no entra al colegio, o sea, al maternal, a la escuela para menores, no entra. Ella entraba en septiembre. Entonces, nosotros teníamos, estamos teniendo de la cuerda porque la carta Orange se nos vencía ya en julio del 2021. Entonces, yo estuve aparte trabajando en otra empresa, dejé de trabajar en la empresa ya en Hent, en la zona de Niederland, y empecé a trabajar aquí en Bruselas, en una empresa donde entraba a las 2 y salía a las 10, y era de 6 a 2 y de 10 a, de 2 a 10. Era una semana, una semana, sí. Él todavía no estaba trabajando. Él todavía no estaba trabajando, y bueno, empezamos así. Yo empecé a trabajar ahí, pero no fue mucho porque ya con la carta Orange las empresas ya no se quieren arriesgar mucho a contratar a alguien así. O sea, llega un momento en que no te sirve esa carta para trabajar porque se acaba también el plazo que te dan ahí o el tiempo que... No, ya no. Ahí ya se nos acabó el plazo. Yo fui a la municipalidad, cada comuna, cada lugar tiene su municipalidad. Y yo fui y les pedí por favor que me renovaran la carta y que ya había metido un proceso de apelación, pero aún así me dijeron que no. Entonces era, tenía que hacer un proceso con mi abogado y etcétera. Entonces ahí fue, buscar abogados y etcétera. Y al final todos te decían lo mismo, regresate a tu país porque no puedes hacer mucho aquí. O sea, que ya quedan en una situación irregular en Bélgica. Irregular completamente, así es, así es. Y para esto, antes de que se nos venza, yo no sé, yo digo que es Dios sinceramente. O sea, fue la vida algo tan, una señal mágica que a mi novio le llega un mensaje de texto, un mensaje del WhatsApp de alguien para ofrecerle trabajo. Y él había justo cambiado de número. Nosotros nunca le habíamos dado el número a nadie y mucho menos a una persona extraña ni desconocida. Y le ofrecieron trabajo. Así es. Y con, es con un belga y hablaba español. Y justo fue en el momento ya cuando la carta estaba ya ahí. Chao. O sea, faltaba como un mes y él empezó a trabajar en construcción. Pero ese trabajo era, era con contrato de trabajo o ese trabajo era? Claro, la empresa era legal, la empresa es legal de por sí, pero él empezó a trabajar de manera, pues exacto, sí. En construcción? En construcción, sí. Y tú seguías en la otra empresa o ya no? Yo seguía en la otra empresa, pero ya no me llamaban porque ya pues la carta estaba ya casi tocaba ya renovarla, pero no podía. Entonces ya ellos dijeron cuando la renueves nos mandas la nueva y aún no se me había vencido. Entonces fue como ya, chao. O sea, que cómo te va en esa transición de tener permiso para trabajar y quedarte sin el permiso de trabajar? Qué pasa contigo en la parte laboral? Bueno, ahí creo que yo me confía mucho también en lo que él estaba trabajando. No lo sentí mucho. Así como. Ok, estoy sin trabajo y él sin trabajo. No, es como que uno dejó de trabajar y el otro empezó a trabajar. Entonces ya había como un equilibrio, por así decirlo, pero fue también y él dejó de trabajar y perdón. Y durante ese proceso, ese lapsus donde yo no estuve trabajando, pues yo me dediqué a estar con las niñas. Estaba aquí en casa, no? Y se podría decir que tuve como un break, pero ya después él dejó de trabajar. Pero yo, como te digo, yo soy imperactiva y también empecé otra vez a buscar y decía, ok, si no sale un trabajo así, tendré que ir a caminar y buscar en como en las de mesera. Verdad de en los restaurantes y etcétera. Y así fui, fui a la entrevista con las niñas varias veces a entrevistas, pero me decían que no, que buscaban con papeles. Bueno, entonces yo dije, ok, algo debe salir. La cosa es que publiqué en una página donde se llamaba Great Au Pair, que era algo como niñeras para cuidar, bueno, familias y también trabajar dentro. Entonces yo me metí y fue de casualidad que vi el mensaje, porque la verdad no estaba muy pendiente mi correo y justo para eso él dejó de trabajar y a mí me sale el trabajo. O sea, fue como primero él, después yo, ¿me entiendes? Sí, todo como que coincidía. Tal cual, exactamente, te lo juro. Y fui y era una familia hindú y tú pues ya, yo ya estaba trabajando legal, ya sabía cómo era el salario, ya sabía los impuestos que había pagado, ya había ganado mi experiencia. Entonces yo llego con la idea de que me van a pagar porque ya es en negro, es diferente, ¿verdad? Ya no te declaran impuestos, tú como empleador y tú tampoco tienes que declarar impuestos, simplemente el dinero que recibes es más líquido. Entonces yo ya tenía igual, dije, ok, que me paguen 1.400 porque ya las cuentas ya las habíamos hecho en el mes, está bien. Ya, yo decía 1.400, chévere. Y cuando llego me dijeron sí, me parecieron a preguntar, todo era en inglés. Bueno, el tema con ellos fue muy, muy difícil porque ellos no me trataron como, no sé, no me trataron bien, me trataron muy mal. O sea, al principio sí, después todo mal, pero me dijeron te voy a pagar mil euros. Trabajaba de lunes a sábado desde las, desde las, desde la una de la tarde hasta casi las nueve de la noche, casi nueve, diez de la noche. ¿Qué hacías ahí? Me pagaba, ahí cuidaba a una niña de cuatro años y bueno, el niño era de once años, pero casi no necesitaba cuidado, pero limpiaba, cocinaba, limpiaba, cocinaba y cuidaba a la niña y tenía que ir al club con ella. Es una familia rica, se podía decirlo así, porque vivía en una zona buena y tenía mucho dinero. Pero te dijeron, tú, tú, tú haces unas cuentas de, bueno, mil cuatrocientos es lo, lo, lo justo. Al ras. Sí, ahí, ahí estoy bien, pero te salen con mil, te dicen, te podemos pagar mil y dices, pues bueno, está bien, sí. Sí, y ahí fue donde, ok, mil, pero ¿qué hacía? O sea, si yo decía que no, quizás me tomaba dos meses más para encontrar trabajo y él no estaba trabajando. Entonces tuve que agarrarlo y decirle, ok, no pasa nada, aquí voy a aprender y así tengo más experiencia en cuidar niños y ya. Entonces, cuando ya vi, ahí con ellos estuve como, creo que como unos cuatro meses, cinco meses aproximadamente. Y cuando a ellos les tocaba irse de vacaciones, yo me quedaba sin trabajo, pero me ponían a hacer cualquier cosa o limpiar o esas oficinas que ellos tenían en otro lado. Entonces, y la última vez me pagaron seiscientos euros. No alcanzaba, no, no alcanzaba y yo les pedí que me aumentaran el salario. Les dije, mira, yo, yo sé que ustedes tienen la necesidad, pero yo también, pero yo ahí era muy ilusa con el, el, o sea, cobrar por hora. Todavía no, no cobraba por hora. Sí, cobraba será por el salario completo. El salario y además es que ellos me habían impuesto, me habían impuesto el salario. Yo no impuse nada, yo di mi opinión y ellos no les aceptaron, no le aceptaron. Claro, y uno en la situación en que, pues, le toca, pues, le toca. Porque si tu pareja se va a quedar sin trabajo, pues, dices, bueno, y si no hago esto, ¿cuánto tiempo más duro buscando? Y arriesgarse uno también a estar completamente sin nada. Entonces, ahí viene el famoso dilema. Exactamente, sí. No, y ahí fue que, que ya, o sea, ya también yo me sentía sofocada porque no, no tenía calidad. O sea, de mi vida no, no estaba tornándose bien. Sentí que me la pasaba estresada, me quejaba mucho de todo. Y estaba, venía a la casa con mala energía, con mala vibra y estaba muy molesta y me ponía muy, no, era terrible. Y aparte que ellos también ya se fijaban, bueno, mira, somos latinoamericanas y las latinoamericanas siempre usan ropas, pues, o pegadas o anchas. Y yo me acostumbré ya aquí a usar ropa ancha. O sea, y ellos veían que si un pantalón estaba muy pegado, decían que yo estaba provocando. Entonces, ya fue cuando, cuando algo, ya cuando yo, ya, ellos veían que yo ya no me sentía respetada ni con las palabras, ¿me entiendes? O sea, y yo decía, yo sé que hago bien mi trabajo. Y hasta que empecé a ver que ellos me trataban ya, o sea, literal, me arrancaban las cosas de las manos, el señor, o sea. O sea, y el acento de ellos, yo no quiero hablar mal, pero el acento de ellos es muy, el inglés es muy, muy, muy diferente. Entonces, yo una vez ya molesta, le dije, mira, yo no tengo la culpa que su acento sea así, mi acento es, hablo, hablo diferente, le dije, o sea, no, no sé. Bueno, la cuestión es que ya yo... O sea, habían diferencias por el acento del inglés como tal. Claro, le decía, no entiendo. Le decía, puedes repetir, es que no entiendo. No entiendo. Y me decía, ok, pero igual decía lo mismo. Entonces, no, y la niñita era terrible. Una vez fui a bañarle, me llenó de agua todo con la manguera, o sea, con la regadera de la ducha. No. O sea, yo en un momento disfruté mi trabajo, pero también no lo disfruté, ¿me entiendes? Entonces, sí, y salí de ahí. Yo decidí salir. Mandé una carta de renuncia, una hoja de renuncia, escribiendo todo, todo, todo. ¿Cómo debe ser? Ahí sentí que me liberé. Desahogaste. Porque me desahogué. Le dije, yo sé que ustedes tienen adquisición económica, pero jamás pierdan la humildad, si es que en algún momento la tuvieron. Y ya, o sea, yo ahí dije, y justo en ese momento mi novio regresó a trabajar. Ah, Dios mío, pero ¿qué es esto? Sí, en ese momento regresó a trabajar. ¿En el mismo lugar donde estaba trabajando? Sí, él hasta el día de hoy trabaja en el mismo lugar, gracias a Dios. Ya, de manera también, por debajito de la mesa. Así es. ¿Y tú ahora actualmente en qué andas? Porque decías que estás trabajando en limpieza y cuidando niños, pero ahora ya estás trabajando por horas. Sí. Bueno, después de eso, sí, volví a tener la oportunidad de trabajar con una familia de Malta y de España. Súper bien, súper bien ya. O sea, en ese momento que regresó a trabajar pasó un mes y yo otra vez empecé a trabajar. Y con esa familia de la India me había recomendado una, la señora, la dueña, me recomendó con una amiga de ella que las conocía en esa casa cuando estuve cuidando a esos niños. Y hasta el día de hoy también trabajo con ella, con la amiga, ojo, que es de Grecia. Y a ella les limpio, les limpio la casa a ella y a su esposo. ¿Por horas? Y por horas, ya. Ahí aprendí que es por horas. Y lo mínimo que tenía que cobrar era 10 euros. ¿La hora? 10 euros, la hora. Sí. Entonces, bueno, con la familia de Malta me pagaban por horas y era desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Mi novio llegaba y buscaba a las niñas. Y bueno, sí. Ya después empecé a buscarme una plataforma que se llama Yopis. Yopis, sí. Que me pasó el contacto una conocida que se llama Yopis. Y empecé a poner todo mi perfil, que cuyo niños, ancianos, todo, 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 todo. Me hice una plataforma, o sea, un perfil que ya. Entonces, bueno, yo estoy en enfermería. No soy profesional, pero estudié enfermería y tengo cuidados en cuidados geriátricos. Entonces, también podía, o sea, tenía mucho conocimiento. Y me empezaron a caer las solicitudes. Mira, sin buscarlo ya. Ya busqué, pero empezaron a llegar uno, uno, tal, que necesitamos limpieza, que necesitamos esto. Y yo... Todo por Yopis. Todo por Yopis. Y yo busqué una plataforma que se llama Top Help y Top Nanny. Que ahí es la misma, la misma, pero que separa los trabajos. Sí, sí, se la he escuchado. Y ahí también, exacto. Y ahí empezamos. Y ahí empecé, Dayana, ya. Ahí me fui para arriba. Y de Yopis tengo dos clientes que trabajo limpiando. Y de Top Help tengo dos también. Pero también yo presenté problemas con algunos clientes que de repente no les gustaba como limpiaba. O los clientes se iban de viaje y ya no había una estabilidad. ¿Me entiendes? Como que me desbalanceaba mucho. Pero sí, ahorita, ahorita, ahorita estoy cuidando niños. Una niña de año y medio y de cuatro años. Y solo dos veces por semana. Y trabajo los tres días restantes. Hasta a veces los sábados y a veces los domingos. Dependiendo, limpio a veces Airbnbs y después limpieza normal. ¿Ya tienes un promedio en la actualidad de lo que ganas? ¿Un aproximado? Sí. Aproximadamente como unos 1850 euros. Más lo que gana tu enamorado. Enamorado, sí. Sí, porque nos has dicho mi enamorado. En Perú se le dice enamorado, sí. Sí, 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 mi enamorado. Porque le dicen en Perú mi enamorado. Y o sea que cuando ya no está enamorado el novio, ¿cómo le dice? ¿Mi desenamorado o qué? No, no sé. Mira, siempre fue mi enamorado. Si ya no están, yo no estoy con ella. O sea, ya mi enamorado. Pero muchas veces uno está con una novia o en un noviazgo y hablo de hombre, mujer, lo que sea, cualquiera de los dos, que no se está enamorado. Entonces cuando no se está enamorado se le sigue diciendo mi enamorado o mi enamorada. No, yo creo que ahí es como mi saliente o... ¿Ah, sí? Mi jeba. Es que hay ahí unas frases así como... Estoy saliendo con ella o es mi germa como mi novia, mi enamorada, pero también saliente. O sea, nada, una relación muy formal. Claro, porque la palabra enamorada o enamorado tiene un significado y es que está perdidamente, o sea, que ama, que ama mucho. Y en portugués también es lo mismo. Meo apasionada que es mi enamorado. Estoy muy, muy enamorado de esa persona. O sea, que actualmente ustedes siguen sin permiso de trabajo. ¿Cómo ves tú eso a futuro? ¿Cómo es el tema de poderme legalizar en Bélgica? Mira, yo te estoy sincera. Bélgica es uno de los países más complicados para obtener papeles de manera así legal. Es muy complicado. Por lo menos aquí si tú haces la cohabitación, que es lo mismo que puedes hacerlo en España, que estás con una persona dentro de la Unión Europea o Belga y tú vives con ella, puedes ir a la comuna, presengan tu solicitud, la policía viene, hace constatación y dicen ok, sí, está con ella, cumple los requisitos que les hemos planteado y le dan su carta orange. Ahí es donde también ellos pueden obtener una carta orange, una carta naranja de con tres a seis meses de validez y después le dan su ID card, o sea, tu documento normal, ¿me entiendes? Sí. Pero es muy complicado aquí. Y el hecho de que tu niña menor naciera en Bélgica les da ciertos beneficios en cuanto a eso, el tema de la regularización o no aplica como aplica, por ejemplo, en España, que cuando son ciudadanos colombianos, en el caso de nosotros colombianos, si tenemos hijos en España, se puede radicar la nacionalidad, se puede gestionar la nacionalidad, tanto para la persona que nace como para sus padres. ¿A ella también es así o cómo es? Aquí no es así, lamentablemente. Aquí es muy complicado. Ella nació aquí y no nos dieron absolutamente nada por ella. No, pero ella, su nacionalidad, ¿cuál es? Ella vendría a ser peruana, pero ella tampoco está, no tiene, no está, no tiene parentesco. En el documento que le dieron, ella sale que nació en Bélgica. Ella tiene su octa nacimiento que nació en Bélgica, pero ella no tiene, ella no está inscrita todavía en la embajada peruana o brasilera, porque en este caso yo soy la que la tiene que, yo soy la tutora legal. Porque aún así no le permitieron colocar el apellido de mi, de mi novia. O sea, ella tiene solamente mis apellidos, no los apellidos de ella. Porque según ellos tenemos que estar casados. Pero es raro porque, bueno, allá en Latinoamérica, si no estés casado, tienes el derecho de ser padre de poder. Claro. Ve, vea pues, vea cositas de las que uno se entera. En esos planes que hacen, como familia dicen, bueno, aquí no vamos a quedar para siempre de manera irregular. O qué planean en esa parte de la vida. En ese aspecto pues tan importante o por lo que uno muchas veces se mata la cabeza. Ay, los papeles, ay, mi regularizarme. O se relaja uno y dice, no, aquí también se pone a vivir así. La verdad son dos. Puedes vivir de forma irregular toda tu vida, porque hay gente que lo hace toda su vida. Evadiendo muchas cosas, pero eso no te da una tranquilidad 100%. Y la otra es de que te regularices, de que tengas algún tipo de beneficio, de tranquilidad para ti, para tu familia. Porque al final, pues, un ejemplo, ¿no? Yo quiero volver a Perú, quiero ir allá, quiero ir a ver a mi familia. Y también está el miedo de que si regreso y vean tanto tiempo que estoy fuera de... O sea, que estoy tanto tiempo... Que no puedes volver a entrar. Exacto. Entonces me pongan el... Como el castigo, ¿no? Como en Estados Unidos también se los pone. Lo mismo aquí te lo pueden poner. Pero nosotros hablando, ¿qué es lo que realmente uno espera para el futuro? Yo, Dayana, yo ya no quiero estar en situación irregular. Yo quiero estar de una forma regular, cumplir con mis... Yo pagar mis impuestos. No tengo ningún problema. Digamos, es algo que es parte de. Somos adultos y es normal. Y, bueno, el plan que nosotros tenemos es que en este trabajo que él tiene, le ofrecieron la visa del trabajo. Ah, se puede. Como trabajo penurie, que es trabajo que no hay obra de mano. Pero para esto, él tiene que volver a Venezuela y hacer el procedimiento desde el país de origen. Como acá. Exacto. Entonces, sí, eso es algo tedioso porque, o sea, vas a gastar dinero, yo voy a estar sola y etcétera. Pero eso ahorita es lo más real que tenemos. Es lo más viable, es lo más cercano que hay. Sí, y probablemente esto pase este año. Ya tenía que pasar ahora en junio, pero por ciertos detalles que no se han podido hacer, hemos tenido que aplazar un poquito más el viaje. pero sí, ya es lo más real que tenemos. Y la otra opción, si es que no se diera, porque puede pasar muchas cosas en el camino, es esperar hasta diciembre, a diciembre de este año, de diciembre del 2023, y hacer una introducción de regularización por las niñas, porque ya están en la escuela y ya estamos integrados a la sociedad, o sea, pudiendo obtener respuesta negativa, que pase y que no pase, porque muchas veces nos pueden rebotar, o que pase una regularización masiva, como pasaron hace más de 12, 13 años, pero que es también incierto. Lo más real es lo de la visa. Es lo más, es lo que tiene más probabilidad que sea, que tenga un resultado positivo, claro, claro, pero necesita un trámite y también necesita un sacrificio, sobre todo, de separarse de la familia, porque eso solo tendrá que hacerlo el solito, irse, regresarse el solo para Venezuela. Claro, en realidad lo podemos hacer, toda la familia, toda, toda la familia, pero yo creo que también por cuestión de, también de economía, ¿entiendes? Es preferible que lo haga él, porque él es la persona solicitante, y en este caso, sí, toca esperar y ser paciente otra vez, o sea, ya han pasado varias cosas. Pero, pero es más, existe el riesgo que, que esa, ese trámite no se dé, y se queden varados en Venezuela, por ejemplo, o sea, que también se está arriesgando mucho ahí, claro. Ese también es el otro tema, y ese es uno de los temores que él me dijo, ¿qué pasa si yo voy, y, y no se pueda? Se caiga esa vuelta. ahí es donde me dice que, que es como complicado, ¿me entiendes? O sea, que yo vaya a Venezuela, me cierren las puertas, me digan que no, o que haga el procedimiento, ya gastes el dinero, y que el gobierno de Bélgica diga, no, no, te lo rechazamos, no se puede. Entonces, tienes que invertir más dinero, y te pueden dar una, un castigo por no, para no ingresar de nuevo a Venezuela, y él pueda quedarse ahí en Venezuela, entonces, ese también es el temor, ¿me entiendes? Claro, bueno, tú ya tienes pues tiempito, has aprendido muchas cosas por fuera, hace poco, hace poco recibí un comentario de alguien, que me invalidaba a opinar, de la vida en España, porque tengo muy poco tiempo en España, o sea, que yo, porque estaba dando consejos, si yo soy un recién llegado, pero, siempre me baso en las experiencias de los demás, yo, me guío de, de todos los testimonios que, que he tenido, que no son pocos, que ya hemos grabado más de 200 capítulos, y yo creo que, entre las personas que he entrevistado, estamos llegando a las 300, alguna cosita de aprender ahí, con, con 300 personas, hablando y compartiendo, de sus experiencias, de las buenas, de las malas, y, de todas maneras, siempre que tú dices algo, hay alguna persona que no está de acuerdo, y que no le gusta, y eso, eso es normal, ¿no? Pero yo creo que todas las personas tienen, primero que todo, el derecho a opinar, a, a, a dar su opinión, y el resto de personas a recibir, sí o no, el consejo, pero tú, tú, ¿qué consejo podrías dar? O sea, para generar un poquito de conciencia quizás, porque hay una delgada línea entre, concientizar, y desmotivar, o sea, tú te pasas fácilmente, intentando dar conciencia, hacer un mensaje de conciencia, decirles, oiga, tengan cuidado, que mire que esto me pasó a mí, para que no le pase a usted, y automáticamente usted está aquí en esa delgada línea de querer hacer un mensaje generando conciencia, y automáticamente otros están tomándolo como, como me está desmotivando. y es que eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar sí o sí, porque hasta uno mismo se desmotiva, sin la intención de desmotivar a los demás, pero lo que yo sí puedo decirte, es de que, jamás dejes de intentarlo, jamás, o sea, así te vayas, no a otro país, kilómetros, fuera de tu lugar, o sea, a Europa, Estados Unidos, así sea que te mudes dentro de tu propio país, a otra ciudad, jamás dejes de intentarlo y luchar, y jamás dejes de creer en ti, porque es lo más importante, que tú creas primero en ti, el resto va a decir lo que quiere, el resto va a opinar, va a decir tantas cosas, pero tú, qué es lo que realmente tú quieres para tu vida, para poder obtener una satisfacción personal, entonces, para mí eso es muy importante, que la realidad es de que cuando tú te vayas, te vayas del lugar donde tú estés, donde tus orígenes, y tú realmente llegas a un lugar donde digas, ok, y esto es complicado, y esto no es complicado, muchas personas vamos a querer retroceder, es normal, a veces te va a dar ganas de volver y decir, no, pero estaba mejor allá, pero es que como, no lo sabes y no lo intentas, o sea, mírame, ponme como el ejemplo, que estamos ahorita hablando, pasaron muchas cosas, y más cosas que todavía no hemos hablado, pero pasaron muchas más cosas, y aún así, podía haber dicho, es momento de volver, ya, creo que mi proceso estuvo aquí, ya yo no puedo seguir así, no, pero, es intentarlo, porque al final, vas a encontrarte muchas piedras, muchos vasitos rotos en el camino, pero también, eres tú la encargada de ir limpiándolos, que las cosas no te van a llegar así, todo, todo preparado, ¿me entiendes? O sea, tú tienes también, somos los propios constructores de nuestra, de nuestro camino, de nuestra historia, y eso pasa al momento de ser inmigrantes, o sea, vamos a tener que ir limpiando ciertas cositas, que vamos a ver, y que de repente nos dijeron, hey, por aquí, esto es así, esto es así, pero solamente tú, te vas a dar cuenta de eso, de todo lo que te dijeron. Sí, nunca se está preparado 100% para migrar, por más que tú prepares el viaje, tengas dinero, obviamente que ahí vas a minimizar riesgos, con dinero vas a minimizar riesgos, muchísimos riesgos, porque con dinero puedes solucionar un tema de alquiler, si tú tienes dinero, por lo menos tienes para pagar un hostal, un hotel, un Airbnb, ahí estás minimizando ese riesgo, con el dinero puedes solucionar ese tema, pero hay otras cosas que no, y dentro de todos esos planes, por ejemplo, en el caso de ustedes que decían, nosotros llegamos y nos encontramos con otra realidad, basada en esa experiencia, podrías dar un tip, o varios tips, de a tener en cuenta a alguien que quiera repetirla, la historia de ustedes. Sí, que para mí lo más sensato sería, que si tú quieres salir de tu país, y quieres por lo menos estar aquí en Bélgica, que no va a ser fácil ni sencillo, pero no va a ser imposible, entonces lo que yo podría recomendar es que se informen muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien de todos los procedimientos que hay en Bélgica, para poder obtener los papeles, eso sería muy, muy importante, que tengas el idioma, que con el idioma es muy también, pero cuál de todos, el alemán, el inglés o el francés, por lo menos tienes, sea muy básico con el inglés, tienes que tener el inglés como base, sí o sí, ¿te defiendes con el inglés allá? Sí, porque aquí por lo menos en Bruselas, casi todos hablan inglés, pero si digamos, quieres aprender francés o el Níderland, yo te recomiendo que aprendas cualquiera de esos idiomas, pero que lo sepas como una base, para que cuando llegues no te sientas perdido, eso también es muy importante, no te dejes guiar por comentarios que hace la gente, porque nuestra mente a veces es frágil, entonces es bueno simplemente decir, ok, yo creo que esto es correcto, puedo escuchar un comentario, o mira, esto tal, pero no, simplemente, primero es lo que tú, como tú lo pienses, ¿me entiendes? lo otro sería, aparte del idioma, que vengas preparado para saber que aquí hay mucho frío, mucho frío, y que el frío te puede cambiar el sistema emocional muchísimo, muchísimo, o sea, eso también te puede, puede haber un trastorno también, y que se pase que... yo creo que demasiado, o sea, que afecta mucho, uno no se imagina, sobre todo los que vivimos de países tropicales, donde nosotros nunca, nunca sabemos que es el frío, por ejemplo, en mi país, yo vivo en Ibagué, ciudad muy cercana a la capital, Bogotá, que es como referencia de frío, y uno va para Bogotá, y eso, eso no es nada, comparado con el frío que pueden experimentar, frío que no te deja dormir, porque no estás acostumbrado, o sea, que tú dices, Dios mío, pero ¿dónde me caliento? ¿Cómo me caliento? Tengo una cobija encima, pero tengo los pies helados, o sea, siento como si tuviera los pies metidos en agua, y agua fría, es una cosa, una cosa de locos, aunque uno se acostumbra, uno se acostumbra normal, y puede, tampoco es que eso lo va a matar, pero lo que dices tú, afecta en la parte emocional, sí, afecta. Sí, eso sí, y lo otro también, que podría decirlo así, ya de forma más legal, si tuviste una carrera, o de repente quieres cursar algunos estudios aquí, como hasta el propio idioma, yo recomiendo que también puedes venir así, de una forma preparada, creo que dentro sería lo mejor, venir preparado, con una carrera profesional, sería muy bueno también, porque eso también te abre más puertas, te abre muchísimas más puertas, y te ayuda a obtener también, hay empresas que, hay mucha recepción de latinoamericanos dentro de las empresas belgas, entonces, claro, que cumplan todas las normas, como debería ser de forma legal, eso sería muy importante también, pero si quieres venir, tienes que saber de que, ni todo el dinero que traiga, va a ser suficiente, porque siempre pasa cualquier cosa en el camino, o sea, que tienes que estar consciente de que, el dinero a veces, puede ser un avance, pero también puede ser una traba, entonces, eso sí. ¿Vives por ahí cerca de la, de la estación de policía, o qué que escucho tanto? Mira, lo que pasa es que aquí, en Bruselas, escuchas los bomberos, las ambulancias, escuchas las sirenas de las policías a cada rato, eso es algo que, ya es parte de. Sí, ¿y por qué? Sí, aquí escuchas mucho, aquí siempre o hay incendios, bueno, según incendios, o que hay un poquito de humito, y siempre pasa algo, que alguien se cayó de la bicicleta, y ya la ambulancia, eso es muy efectivo. Ah, ya, ya, yo pensé que, yo sé, pero es que está cerca de la, de la estación de bomberos, o de la policía, o qué. No, aquí es la ambulancia, la policía, tú las llamas y ya están ahí, eso es muy rápido. llámalas para ver, a ver si es verdad, llámalas, y contabilizamos cuánto tardan. No, una vez yo llamé aquí, y sí, llegaron como a los cinco minutos, tres minutos. Ah, qué bien, pues Dayana, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros, que te vaya muy bien con el podcast, déjanos, si quieres, aquí en el canal, en el video de YouTube, un comentario, y lo fijamos, ¿vale? Me gustaría que nos dejaras un comentario, y en el lanzamiento del video, y yo lo dejo como comentario fijado, con el enlace al, al que, al podcast. Ok, perfecto, sí, sí, me gusta la idea. Y de nuevo, pues te digo que si me quieres invitar al podcast, a hablar de cosas existenciales, ya, estoy aquí presto, ¿vale? Dale, me encanta. Bueno, muchas gracias también por la oportunidad de poder haber, contar un poquito mi historia, y bueno, espero que, que sea un plus para todas las demás personas, y que les ayude también un poquito. Chao, Diana. Sí. Muchas gracias.